Emprendedores agrupados en el Núcleo Ejecutor Central de Yarinacocha, Proyecto Productivo de Foncodes, recibieron este martes una capacitación sobre marketing digital como parte del curso Alianza Estratégica y Articulación de Mercado. Victoria Coronado Ramírez, encargada del Centro de Desarrollo Empresarial de Pucalpa, señaló lo siguiente. Claro que sí, es muy importante que conozcan cuáles son estos medios de marketing digital, cuáles son estas herramientas. Ellos en sí ya tienen el conocimiento por el uso del WhatsApp, el uso de Facebook. Entonces, un poquito implantar para qué sirve, en qué más les podría beneficiar y lo más importante, que no admite mucho gasto. Puedan ellos publicitar su producto, su marca y de esta manera hacer reconocimiento de la trazabilidad del producto y, sobre todo, empoderando, perdón, el nombre de la empresa. El coordinador del Núcleo Ejecutor Central de Yarinacocha, Ángel Fasabi, indicó lo siguiente. 20 emprendimientos en total, 10 por cada núcleo del proyecto. Como bien mencionamos, el curso se llama Alianza Estratégica y Articulación de Mercado. Alianza Estratégica es con el fin de buscar alianzas, de buscar mercado para los emprendimientos. Por ejemplo, acá hay tiendas, el cual acoplan, reciben productos netamente de emprendedores. Hay que mencionar que, gracias al convenio de Trapartito, el municipio también interviene en la realización de este proyecto. Agradecerle mucho a la alcaldesa, Duarte Bárbara. A con todos, le venimos agradeciendo por el taller y su participación en este taller. ¡Gracias!